Pues yo, antes de que vinieran ustedes, fue mi idea de elaborar el labón orgánico, hacer podrir la basura de caña. Después de podrido, como no teníamos molino, es fácil molerla, aunque sea con la mano, ya está blandito, ya lo revolveamos con la majada. Esa ya venía la idea por ahí, pero... Y en cambio fue cuando nos trajeron con más ingredientes, pues que se le tenía que aplicar para que no tuviera más fuerza, pues. Sí, ojalá hagamos más ideas para seguir progresando. Y hay algo que a los demás compañeros les están haciendo, es que ven cómo está la caña y el trabajo, y se están animando a volver a trabajar. Porque últimamente se estaba perdiendo ya todo. Y luego antes, los anteriores, otra idea que ya van a perder, que toda la cañita que va saliendo... Porque ahorita entre la caña grande que tenemos, hay una que no alcanza a crecer, y a esta altura se seca. Pero ahí queda la caña. Entonces, ahí queda la cañita. Y nosotros hoy en este tiempo lo ocupamos para... Por eso vio la compañera que los pedacitos que agarramos de ahí, esos los apartamos, y ahí sale el agua. Agua miel. O sea que ya no echamos a perder nada acá, cuando está hirviendo la miel, cuando empieza a hervir, limpiamos la, este... Nace por sí solo una capa, donde se separa toda la basura, le llamamos aquí para los antiguos, así le pusieron cachaz, que le llamamos. Entonces sacamos la... Limpiamos toda la fuerza que trae ahí, lo echamos en una cubeta. Al rato ese, ya no, antes lo tiraban, y nosotros no, eso ya tenemos el tambo ahí, este... Lo pasamos al tambo, fermenta ya, y va para la guardia. O sea que no perdemos, pues no. Ya ahorita en este tiempo ya no... Y hay compañeros que no tienen, este, el... El equipo. Pero la juntan y no las... No las dan a medias. Ya le van agarrando también el chiste de no tirar todo eso. Jeje. Pues para nosotros más que nada, no nos ha desamorizado porque... Ya no tiramos ni un quinto. Al contrario, lo... Poco, pero seguro. ... No. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video.